Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy, en este domingo, Día del Señor, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hemos llegado hoy al séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Ya casi nos acercamos a ese día solemne. Por eso, con mucho entusiasmo y gozo, vamos a regalarle este momento de oración, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva. Venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos, acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues a mí tampoco, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que os pido en esta novena. Danos la gracia, amada y bondadosa María, de tener salud, bienestar, de que podamos tener un corazón limpio para tu amado Hijo Jesús y para ti. Concediéndote, Virgencita, nuestras oraciones, pidiéndote por la salud de todos los enfermos. Virgencita, danos la salud mundial. Que así sea. Amén. Séptimo día. Oh, Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor Nuestro, así como diste a María, entre las demás virtudes, una pureza y castidad eximia, por la cual es llamada Virgen de las Vírgenes. A ti te suplicamos, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la difícil virtud de la castidad que tantos han conservado mediante la devoción a la Virgen y tu protección, así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo la libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado por Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Oh, María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Virgen santa e inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay manchas de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que en nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la caridad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Oh María concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no nos dejes, Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, concédenos una noche santa, una noche que podamos descansar junto a la oración a tu amado Hijo y a ti. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche del domingo, día del Señor. Amén. Amén. Amén.